Hola, un buen día. Bueno, perdona por los intervistos, entiendo, no le he ido la cuenta, que tengo el ordenador con un cable específico para la S&M y bueno, mi nombre es Ana Pridalgo y yo voy a contar de lo que hacemos en la presentación. Esa es la que estoy, que se llama S&M. Básicamente vamos a dar un repaso por ciertas cosas que hacemos de forma diferente y bueno, y luego vamos a dejar un buen trozo de sesión para que nos preguntéis las dudas que os puedan surgir. Pero titulando la innovación continua, titulando referencia a que la mayoría de las cosas que hacemos pues están en proceso de revisión para intentar y lo mejorando. En S&M lo que hacemos principalmente es desarrollo para la S&M. Es decir, hacemos aplicaciones móviles en la página web, pero sobre todo enfocada a proyectos innovadores, a ideas tecnológicas de gente que ha sido realizada y que tiene esos tecnológicos. Entonces bueno, llevamos ese sector unos tres años o así, casi desde que empezamos nos enfocamos en desarrollar proyectos para gente que tenía ideas y desde el último año prácticamente pues ya estamos mucho más enfocados en no hacer otra cosa. Al principio pues hacíamos un tipo de desarrollo, páginas web también más estáticas digamos de plan quiénes somos y cosas de esas, pero desde hace un tiempo pues estamos ya muy enfocados en ello. Bueno, los clientes que tenemos actualmente, que ahora mismo estamos trabajando con ellos, me parece que ninguno prácticamente nos da permiso para hablar de ellos y decir que estamos trabajando con ellos. Bueno, principalmente porque en el mundo de las startups también se busca luego inversión, tener un socio tecnológico no está bien visto por todos los inversores, luego hay empresas que directamente no quieren que se sepa que hay un socio tecnológico detrás, en fin. Entonces pues me hubiese gustado comentar un poco más en qué proyectos estamos metidos, puedo decir de qué tipo son, pero no voy a decir los nombres. Tenemos uno, por ejemplo, ahora que es un Pinterest para intercambio de fotos entre una red social vertical y está enfocada a la gente que le gusta la planta de la marihuana. Entonces ellos hacen su foto de su planta, la suben, la catalogan y está teniendo mucho éxito. Esto es un cliente francés y tiene inversión además americana. Bueno, allí en Estados Unidos, no sé si sabéis que algunos de los Estados tienen legalizada la marihuana, aparte hay otros que tienen legalizadas ciertas partes del consumo, en fin. Y este va bastante bien. Luego tenemos otra red social que está pensada para buscar pareja, intercambio de pareja y tal, que es un cliente de Barcelona y también va muy bien. Tienen 40.000 usuarios registrados, se siguen registrando 1.000 usuarios al mes. También tenemos una aplicación para detectar un cliente, para detectar cuando tiene alguna caída. Si va circulando y tiene alguna caída, pues el móvil automáticamente detecta el movimiento y envía un aviso al otro lado. Y bueno, este año también tenemos, estamos desarrollando una aplicación con un tema de vídeo 360, no sé si habéis visto, está aquí con algunos temas de OSR, generaciones de... Y también tenemos algunos datos que estamos desarrollando cosas de generación de documentación, en plan tu rellena una serie de datos y de generos informes sobre tu personalidad. Esos son algunos de los proyectos que tenemos ahora mismo en desarrollo. A medida que el proyecto ya madura y se publica y tal, sí que lo vamos poniendo en el portfolio. Pero ahora mismo lo que hemos estado prácticamente sin unos reparadores de publicidad. Bueno, nosotros empezamos hace cuatro años o así. El compañero de ahí nominado, que se llama Juan y yo, con este proyecto, al principio, pues prácticamente estábamos nosotros solos. Y lo único que hacíamos era desarrollar aplicaciones y, pues, no teníamos un enfoque tanto en startup ni nada. Pues eso fue en 2012, a finales de 2012. Y a medida que pasó los meses, pues, seguimos teniendo cada vez más cargas de trabajo. Como nosotros éramos los dos técnicos, pues, lo que hicimos fue coger personas en práctica prácticamente, no valga la redundancia. Las formamos, o sea, las terminamos de formar nosotros y se quedaron con nosotros, trabajamos. Y eso es un poco raro que pase, creo yo, por varios motivos principales. En muchas empresas, pues, no hay... Los gestores, los que montan la empresa, no siempre son técnicos. O sea, hay un técnico que está normalmente sobrecargado. Nosotros en esta empresa, no era al contrario. Somos todos técnicos y entonces, pues, no tenemos ese problema. Tenemos gente, o sea, nosotros mismos podíamos formar a la persona que entraba. Luego también tiene un problema y es que si la gente se va formando en tu empresa y ya llega a un nivel que es considerablemente bueno, pasan unos años y esa persona se va, pues, tienes que volver a empezar. Así sigue por esa dinámica. Ahora os contaré eso como nosotros lo tenemos, entre comillas, solucionado, como lo intentamos solucionar. Bueno, a mí me ha que pasar a dos meses, como he puesto aquí, pues, fuimos intentando la consultoría, el desarrollo para los proyectos y básicamente, pues, hemos ido creciendo en volumen de trabajo y en ingresos. También en gastos, así que tampoco es que hayamos mejorado muchísimo la productividad, que eso ha sido una de las cosas que hemos intentado previsar este año. Pero bueno. Y ahí es un grupo de turma para respecto a algunos clientes que teníamos en el 2016, sobre todo a principios del 2016 y finales del 2015, que es a los que os he citado delante de España. A principios de este año y durante el año pasado, pues, hemos financiado un poco los proyectos internacionales, que era lo que os contaba. Tenemos proyectos en Francia, en Estados Unidos, en Suiza y en otros países. Y además ahora, pues, tenemos proyectos donde esos proyectos tienen inversión por parte de Capital Sevilla, o Business Standard, ¿verdad? Entonces, la verdad, llevar el enfoque es mucho mejor, porque los proyectos normalmente tienen un capital para invertir en su desarrollo. Normalmente, también os digo que la startup es una parte muy pequeña que viene a tener desarrollo y todo lo demás, porque viene a tener normalmente el marketing. Pero bueno, si es verdad que previamente nosotros trabajábamos con clientes que no tenían capital o eran fondos propios, y estaba muy limitada en ese sentido. No sé si conocéis la dinamia de una startup de este tipo, pero lo normal es que el proyecto sale, nace, como una idea, normalmente un grupo de socios, y llega un momento durante el desarrollo de la startup en la que se busca inversión. Una primera inversión. En el momento de conseguir esa inversión, se consigue, que es una cosa difícil, pero bueno, cuando se consigue esa inversión, hay un momento de varios meses donde el equipo técnico, pues, hay que formarlo. Es decir, yo monto un proyecto, por ejemplo, ¿no? Que soy técnico. Y me asocio con dos personas más que no son técnicas, lo habitual. Una vez que recibo inversión, en ese momento, yo tengo que montar un equipo técnico para terminar los desarrollos que estoy llevando a cabo. Normalmente, un proyecto de tipo aplicación móvil necesita tres personas para un proyecto serio. Necesitan dos personas en backend, otra persona en Android nativo, y dos personas en alien. Entonces, cuando en una startup, lo normal es que haya ese caso un técnico. Ese técnico puede saber de todo un poco, pero no llega a un nivel profundo. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es un poco hasta ahí. Esa startup que reciben inversión, justo estamos buscando montar un equipo, y mientras los montan y no, pues, les viene bien un empujón en el desarrollo que es donde nosotros entramos. Muchos de los proyectos en los que estamos, hay otros técnicos que son propios de la startup, hay incluso, a veces, un TTO, que es el que se ocupa de liderar el proyecto tecnológico, y nosotros lo que hacemos es meter un equipo que ya está compenetrado para empujar en ese momento. Bueno, el año pasado también mejoramos, en el sentido de que algunas startups ya empezaron a rentabilizar y a conseguir dinero más allá de inversión por sí mismas, y eran ya empresas estables. Tenemos en concreto dos empresas así, y ahora mismo seguimos nosotros siendo sus proveedores tecnológicos. Y luego también hemos hecho otra cosa durante estos últimos años, y es una fase que luego explicaré, que se trata de la fase del renacimiento, la voy a llamar, que ha sido como una revisión completa de todo lo que estamos haciendo en la empresa. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito algunas de las cosas que hacemos trabajando en una consultora. Las consultoras, pues una de las cosas que os quiero explicar hoy es que en principio no tienen por qué aceptadas iguales, cada una tiene una parada de trabajar igual que las empresas. Al final el objetivo es el mismo, el programa, pero hay muchos enfoques distintos. Nosotros hemos estado investigando y poniendo prácticas distintos enfoques. Algunas, pues ya lo he comentado con Nacho, por ejemplo el tema de Scrum, que es una forma de aplicar la metodología AI, pero hay otros tipos de enfoques. Principalmente el más diferente a Scrum o a AI puede ser el Command & Control, que básicamente es la metodología tradicional. Una persona que está por encima, que lidera el proyecto y que controla y ordena lo que se tiene que hacer a los que están en un nivel inferior. Nosotros partimos de una premisa importante, que es que el cliente sí sabe lo que quiere. Entonces, aunque siempre cuesta mucho trabajo hacerlo, pero el cliente lo intentamos incorporar al equipo de desarrollo lo máximo posible. Una de las formas, pues a través de incorporarlo, es prestarle mucha atención a los requerimientos. Otra forma es vincularlo al presupuesto. Durante el año pasado hemos estado trabajando bastante en un tipo de presupuesto que son abiertos. Eso quiere decir que finalmente se factura según las horas que se le dedica el proyecto. Entonces, pues, cuando un cliente viene, se le toman los requisitos, se le pone lo que quiere hacer, se diseña unos posibles mocaps y se hace una estimación de tiempo. Pero esa estimación se le dice que es abierta. De manera que si la hemos estimado 100 horas y finalmente se tardaban 120, pues al cliente se le cobran 120 horas. Eso tiene una serie de cambios en el proceso de desarrollo que, bueno, para empezar, facilita mucho la metodología group porque te permite que toda la fase de sprint y todo eso el cliente esté mucho más comprometido con que se lleve a cabo bien. No se le vincula del proyecto. Luego también, el cliente pone bastante foco también en no provocarte a ti pérdida de tiempo. En fin, si el cliente ve que hay algo que no es tan importante cambiar, pues no te lo va a decir porque sabe que al final las horas que tú dediques van a repercutir en lo que es el pago. Si en vez de decir rápidamente algo que quieres que hagas, se lo piensas un poco mejor, pues también te va a hacer ahorrar tiempo. Al final, todo el mundo está en el mismo barco un poco en el proyecto. Entonces, es una forma de reforzar la metodología group pero yo creo que es un salón de respuesta abierta. Si es verdad que por contra tiene un inconveniente, bueno, tiene varios quizás. Desde el punto de vista del cliente, pues claro, no saber lo que va a pagar es un problema. Sobre todo si no le, si no te ha trabajado con este tipo de presupuestos y metodologías, no le doy el valor y entonces no lo entiendes. Luego también, desde el punto de vista del desarrollador, puede haber cierta tranquilidad. Porque cuando tú tienes una hora fija para desarrollar algo, tú pones más foco en terminar. Pero con una metodología abierta, si la entiendes bien, puede incluso ser negativa en el sentido de que esté más relajado y diga, bueno, aquí como el tiempo que eche se va a pagar al final, pues si tengo que diga un poco más de tiempo, no pasa nada. Eso a su vez, en cierto modo, si se coge bien, es positivo. Porque eso te nos permite a los programadores estar más tranquilos y desarrollar el proyecto mejor. Que a la larga también es positivo para el cliente. Pero bueno, os quiero decir que este tipo de metodologías tampoco son ciertas en el punto de vista. Hay que tener cuidado con ciertos puntos. Nosotros para presupuestar, ya sea el presupuesto abierto o cerrado, pues seguimos prácticamente la metodología del club que ya la ha explicado Nacho. Vale, entonces esta parte la voy a pasar a los club. Finalmente, establecemos un sistema de roles que es parecido a los roles que en el club, pero nosotros tenemos pequeños cambios y lo que hacemos es una planificación. Pensamos en los sprints que se van a desarrollar y todo eso se lo pasamos al cliente. Luego, después de cada sprint se entrega un informe donde se informa del tiempo dedicado y un poco de lo que se ha hecho. El sistema de informes lo estamos mejorando este año, todo el sistema, ahora les puedo contar un poco. Pero bueno, hasta ahora básicamente lo que se le intenta trasladar al cliente la mayor transparencia para que vean el trabajo que se ha realizado. Esto no funciona así. Y después de todo eso y de desarrollar el proyecto pues llega el fin del proyecto. Ahora te interesa un poco sobre la finalización del proyecto que es una de las partes que yo yo más complicada en un desarrollo de software porque siempre pasan cosas inesperadas. nosotros este año para solucionar los problemas de fin de proyecto bueno, antes de eso cuando finaliza un proyecto básicamente el principal problema suele ser que el cliente no está satisfecho con el proyecto final. El club intenta paliar eso haciendo un desarrollo por fase, por sprint. Tú vas haciendo entregables, el cliente va viendo lo que está obteniendo, los entregables tienen que ser muy visuales y el cliente lo acepta. Eso en teoría está muy bien, pero en la práctica una de las cosas que pasa es que el cliente no se toma en serio la entregable de los empleados por varios motivos. Primero, porque los empleados no están diseñados y el entregable que se le da al cliente no sea realmente visual y sea entregable de tipo ya hemos terminado la base de datos y le pasa un esquema de poder. el cliente no va a saber interpretar eso y te va a decir que está bien. Otro motivo es que el cliente realmente pone el foco cuando ya tiene el proyecto en producción. Cuando ya tiene el proyecto en producción y tiene clientes o usuarios usando su proyecto entonces cuando él detecta ciertas cosas. Entonces al final en la finalización del proyecto siempre vienen problemas. Nosotros este año pues bueno hemos intentado definir mejor lo de sprint y también hacer un seguimiento a lo de sprint. Hemos detectado que a medida que se entrega con sprint el cliente pues podía estar más satisfecho o menos y nosotros igual. Entonces a través de un panel que hemos diseñado pues hacemos un seguimiento en tiempo real de cómo van nuestros proyectos. Eso básicamente lo que hemos hecho es que todo el mundo imputa su tiempo en una plataforma indica el tiempo que está dedicando a cada tarea y va cambiando el porcentaje de esa tarea respecto a la completada que está. Y eso al final pues nos da una gráfica donde nosotros podemos ver fácilmente cómo vamos con los proyectos. Si vamos bien respecto al tiempo estimado o vamos mal. Luego otra cosa que hemos hecho que ha mejorado bastante la entrega de proyectos ha sido hacer más test unitario para también tener integración pero sobre todo unitario. lo que he dicho ya para la definición de las fases y también poner productivo tras la aceptación. Esa parte ha sido muy importante. ¿Esto qué es? Bueno, nosotros lo que hacíamos antes era que cuando el proyecto estaba casi terminado muchos clientes queríamos que lo subiésemos productivo y empezar a utilizarlo con usuarios reales. El problema es que si cuando hemos hecho eso el proyecto se queda un poco en stand-by estando en productivo es decir usando los usuarios reales pero a su vez considerando que todavía podía haber errores. Ahora lo hacemos de otra manera. Ahora hacemos la fase de testeo en una beta solo con el cliente y cuando ya el proyecto está aceptado completamente pues entonces se sube productivo y hay 30 días durante los cuales nosotros no se nos ayudará que se ha producido pero son solo 30 días está muy cerrado. para que os hagáis una idea con algunas cosas que nos ha pasado por no hacer esto es que tenemos proyectos o hemos tenido proyectos que después de un año han llegado con un bug y decían que eso tenía que estar arreglado. El tema de los bugs en el software yo desde mi punto de vista es que el software es como algo vivo yo uso esta expresión en algunos clientes a veces se ha burlado un poco de ella pero yo creo que los programadores lo podemos entender mejor. El software es algo vivo y no se puede pretender que esté estable y cerrado. Además cuando te lo están atrojando el control de versiones tú puedes cerrar las versiones de todas las librerías pero aún así te puede afectar cambios que no tienes controlados. Además cerrarlo todo tampoco es una opción porque si tú cierras todas las librerías y todas las versiones que tú estás usando de todo de tu sistema operativo etcétera te puede llegar a un crítico de seguridad y no puede actualizar. entonces al final yo creo que el software necesita un mantenimiento y eso es muy importante porque si no o tienes problemas de seguridad en el software o bien te aparece en Google actualizar librerías sin tener cuidado. Bueno luego algunas cosas que yo creo que nos hacen diferentes o intentamos diferenciarnos una de ellas es asumir que tenemos que estar aprendiendo todos los días recientemente por ejemplo estamos implantando el tema de la integración y una serie de cosas nuevas pues eso aquí en el toque lo tienes que aprender dockers también lo estamos utilizando pues también hemos tenido que aprender rápidamente se asume que cuando estás en una empresa de desarrollo de software pues tienes que estar aprendiendo todos los días luego tenemos otra cosa que nos diferencia a partir de la cual quizás conseguimos retener más a la gente y es pues la transparencia y la confianza tenemos todas las cuentas abiertas en la empresa los salarios también se conocen las reuniones son abiertas esto quiere decir que cualquiera puede asistir a cualquiera a cualquier reunión aunque no esté invitado tuvimos un tiempo que grabábamos las reuniones las dejamos de hacer por sobre todo porque luego nadie las escuchaba pero al principio la filosofía es que todo lo que sería una reunión puede cualquiera escuchar en general tenemos todo abierto intentamente ¿vale? esto no es 100% así porque al final si hay alguien que viene y dice algo pues personal o de otra persona pues en fin tampoco se pretende que sea todo eso es una entropía pero en la medida de lo posible sí que intentamos que toda la información y todo esté disponible esto al final repercute en que con el cliente también le transmitimos esa transparencia nos enfocamos también mucho en las personas que están en la empresa prácticamente nuestro objetivo en la empresa es que estemos bien los que estamos allí ¿vale? y bueno y una de las cosas que estamos trabajando normalmente este año hagamos es el tema de formación o recibimos algunos talleres respecto a las emociones y respecto a a ciertos aspectos que se le dejan un poco desatendidos y que son muy importantes de hecho tanto en Allai como en Scrum no sé si Nacho habrá comentado pero el tema de la personalidad y la emoción es un tema que se trabaja que se integra directamente en la metodología de trabajo hay una frase que se dice en Scrum que es personas por encima de procesos no sé si lo habéis de alguna vez eso quiere decir que a pesar de todos los procesos que en establecimientos que tiene el club la persona tiene más fuerza o tiene más capacidad de decisión que el proceso siempre luego también nos diferencia porque tenemos bueno esto cada vez nos diferencia mejor porque ya cada vez más gente lo hace pero tenemos pues una sala de ping pong y y tenemos una serie de juegos allí en la oficina para descansar esto la verdad que viene muy bien sobre todo el ping pong es un elemento que viene muy bien a los programadores porque está cansado saturado y en 5 minutos se despeja la verdad que nosotros ahora entendemos porque lo del ping pong es más que una moda es algo que realmente es positivo luego también el tema del consenso no para todo pero para ciertas cosas críticas que afectan a todo el mundo pues lo que hacemos es dedicarle más tiempo y consensuar si al final por ejemplo ahora estamos considerando una serie de cambios en la oficina pues como son temas importantes pues los consensuamos y al final lo que se decida a través de ese consenso pues se hace normalmente llegamos a un consenso y si no se llega pues se hace una votación y ya está vale luego esto pues ya lo he comentado así que nosotros intentamos trabajar con una metodología ágil en vez de una metodología tradicional a mí una cosa que me gusta para entender bien lo que es la metodología ágil creo yo y es que la metodología ágil tiene una persona que te puede decir lo que tienes que hacer el objetivo que persigue tu tarea pero no te puede decir cómo hacer tu tarea yo creo que es una diferencia muy pragmática y que nos da una clara visión de si estamos en una metodología más ágil o más tradicional porque al final en la metodología ágil también hay roles aunque el esquema ese voy a entender que la gente está al mismo nivel aunque están al mismo nivel pero hay roles y eso es una cosa que puede llegar un poco a la confusión nosotros durante este año hemos estado investigando una metodología que se llama homocracia y en esa metodología digamos que si la metodología tradicional está aquí y aquí hay de Scrooge pueden estar aquí pues esta metodología puede estar más en la libertad o el caos por decirlo de alguna manera y finalmente pues todavía no lo hemos decidido 100% pero probablemente la descarte de bueno que dejo la metodología ágil la gracia lo que hace básicamente es que da un pasito más en vez de que tú tengas ciertos roles establecidos y fijos digamos y tengas ciertas personas que tienen más control sobre la empresa como puede ser un CEO o puede ser la gracia se definen esos roles inicialmente pero luego esos roles pueden cambiar por sí solos esto que es que si yo tengo tres funciones como CEO por ejemplo que son buscar proyectos y dos más y otra persona tiene otras tres funciones nosotros en una reunión de gobernanza que se llama podemos pedirle al otro que asuma una función nueva el otro el otro lo puede aceptar y directamente él adquiere una nueva función es decir el establecimiento de los roles está preestablecido o sea no es fijo sino que va variando de forma de forma natural si yo detecto una tensión entre dos personas pues meto una función nueva y la sigo esto al final pues bueno fue una metodología que usó Vitax por ejemplo que la ha usado también Bufferat y hoy en día desde hace un tiempo la ha dejado utilizar hay casos de éxito por ejemplo los zapos que es una empresa que forma parte de Amazon que es la empresa de éxito o sea la empresa que con más y no ha implementado la holocracia pero la verdad que a priori parecía demasiado difícil y al final por ahora lo hemos descartado ya el año que viene si vuelvo os comentaré esa novedad otra cosa que nos salió en diferencia la accesibilidad total y horario y de espacio de trabajo ahora os comentaré cómo conseguimos esa accesibilidad que desde hace unos 4 meses o así ya tenemos mucho mejor estructurada y si básicamente pues es así nosotros tenemos un sistema de educación y a partir de ese sistema pues sabemos las horas que trabaja cada uno si yo por ejemplo tengo un contrato de 7 horas al día pues en un mes tendré que echar 7 por 20 pues 140 horas entonces a través de este sistema nosotros tenemos controlado pues desde 1 de noviembre del año pasado que es cuando empezamos ya a hacerlo hacerlo así las horas de más que yo he echado las horas de menos si yo he hecho horas de más eso quiere decir que en algún momento puedo echar horas de menos para que ese balance baje si he hecho horas de menos por algún momento las tendré que recuperar eso tiene varias ventajas primero primero a nivel de métrica nosotros tenemos mucho más controlado ahora qué proyectos se definen y cuáles no cuando nosotros no poníamos no teníamos el sistema qué pasaba porque había mucha gente que no se preocupaba o se despistaba y no imputaba ciertos tiempos no indicaba en otro sistema a qué estaba dedicando el tiempo eso al final te provoca que puedes tener proyectos que te dedicas no más horas y no lo sé con este sistema tú tienes vinculado el que imputa el tiempo directamente digamos al salario directamente a tu trabajo o sea lo más importante para nosotros ahora mismo es que está valiendo bien porque al final cuenta si yo no he hecho una hora es como si no no hubiese trabajado si no la imputo vale entonces eso tiene varias ventajas luego por otro lado nos da una flexibilidad a la empresa muy interesante si hay una mayor cantidad de trabajo por ejemplo en Android y durante unos meses pues la gente que está en Android puede echar horas tranquilamente se le van a acumular y cuando haya menos carga de trabajo pues echa menos y va cogiendo esa hora que hay en un momento dado si tú tienes muchas horas acumuladas pues a través de una carga extra o pues se compensan esas horas y se van entonces que la verdad es muy interesante y de que lo hemos implantado estamos muy satisfechos luego también en una consultora en una empresa de este tipo todas las horas que se dediquen al final las están pagando a los clientes de una manera u otra entonces el hacer un sistema de este tipo pues también es interesante desde ese punto de vista porque se puede observar fácilmente las horas dedicadas frente a los ingresos que nosotros nos percibimos otra cosa que nos diferencia y que puede ser quizás consecuencias del anterior es el compromiso cuando estableces esta serie de parámetros al final todo el mundo está en la misma forma de ser valorado porque desde yo soy el CEO de la empresa hasta la última persona que ha entrado en la empresa todos trabajamos con el mismo sistema de ahora de todo se sabe su salario está bastante equilibrado el salario pues la verdad que es difícil no encontrar el compromiso cuando tienes esos parámetros básicos y si no puede haber compromiso en el que la persona se va pues normalmente se va de la empresa ya sea que diga que se va o ya sea que nosotros decidamos que se vaya bueno todo esto no viene de la nada no lo vamos a inventar nosotros voy a mirar lo que es de mí sino que está basado en en la era del conocimiento y las metodologías que ya lo inventamos básicamente esto viene porque la era industrial que era para mí en la era que ya ha pasado era un momento en el que trabajaba era con una máquina hacía una serie de manipulaciones mecánicas en la empresa había una serie de jefes que eran capaces por decirlo de alguna manera de decirle a esa persona tienes que hacer esto lo tienes que hacer así si te equivocas va a pasar esto y tal y esa era ya terminada no sé si si soy consciente pero las empresas actuales cada vez más les cuesta mantener esa forma de trabajar porque o bien las personas realmente no son no están haciendo tareas mecánicas o bien si la están haciendo van a dejar las celdas porque en algún momento se van a poder automatizar poniéndole nombre un poco a la metodología que estamos debajo de eso pues puede ser Min Startup Scrooge que ya lo ha explicado hoy en ancho Allá hay Allá hay por explicarlo un poco más digamos que para mí es el paraguaje que incluye todo este tipo de movimientos si habéis visto ante la gráfica donde estaba el modelo que era el pinzado frente al modelo Allá hay pues básicamente Allá hay incluye todo este tipo de metodologías hay unas conferencias anuales en España que se llaman conferencias Allá hay Spain donde básicamente se dedican tres o cuatro días a hablar de toda esta metodología de Lean Startup de Scrum de un montón de cosas pero el foco sobre todo en Allá hay es que la persona está por delante de todo lo que y se presta la atención a la persona entonces teniendo esa base hay muchísimas metodologías que te han surgido otra metodología también Dragon Dreaming que también está dentro del paraguaje Allá hay y esta digamos que es la más es la última que yo conocí y es la más espiritual podríamos decir en Dragon Dreaming se busca muchísimo coger la energía digamos de la gente eso puede parecer un hecho raro pero realmente yo lo he visto funcionar nosotros en diciembre del año pasado pues nos encontramos con que un compañero pues tenía se iba a ir de la presa porque no estaba a gusto pensaba que podía ir Salvador que se cobra más y tal y a raíz de ahí pues hicimos un proceso bueno ya no teníamos tiempo planificado hacerlo pero no habíamos sentido una urgencia a raíz de eso pues pensamos que teníamos realmente la presa una necesidad de hacer un proceso de de revisarlo todo entonces utilizando la metodología Dragon Dreaming estuvimos haciendo un proceso de tres talleres intensivos nos estuvimos todas las personas y contamos con tres facilitadores uno de ellos José Luis Alvarado que es experto en Dragon Dreaming certificado pues es de aquí de Córdoba luego Rafa Rodríguez que era un auditor que actualmente lo está auditando un poco económicamente financieramente ayudando con ciertas métricas para mejorar la productividad y luego María José Pedraza que es acompañante del ANDA se destine ella que básicamente se enfoca en el tema emocional de las personas con ese equipo externo nosotros nos quedamos en un nivel de recibir esa formación nadie sabía lo que íbamos a recibir o sea como no eran los talleres ni yo que soy el CEO de la empresa lo sabía nos quisimos quedar al margen para estar en un mismo nivel y empezamos por la fase de celebración y hicimos la fase de celebración soñar y planificar en Dragon Dreaming hay cuatro fases muy parecidas a la bienestar y normalmente en un proyecto nuevo se empieza por la fase de soñar tú empiezas soñando lo que quieres hacer luego lo planifica que sería podría ser parecido a lo que en el club habrá explicado un ancho de planificación supongo parecido pero de otra manera luego se hace y luego se celebra las fases más importantes de Dragon Dreaming o las que se diferencian de todas las metodologías son las dos de la derecha que son soñar y celebrar son las que me da la atención siempre en la fase de celebración no es solo una fiesta respecto a que ya se ha conseguido terminar un proyecto sino una fase de observación también de sacar todo lo que lo aprendido de ese proyecto y ponerlo sobre la mesa nosotros en esos bienes lo que hicimos fue porque el facilitador nos lo recomendó empezar por la fase de celebración entonces primero la primera sesión que duró cuatro horas cerca de cuatro horas pues cogimos todo lo que habíamos hecho en 2016 y los años anteriores lo pusimos encima de la mesa y y los sacamos ¿cómo lo hicimos? que es lo importante pues con una dinámica muy muy emocional y muy intuitiva ¿vale? para que lo vayan a ver una idea de los ejercicios que hicimos fue una una constelación que se llama sistémica que trata de básicamente las personas que estaban en la empresa nos pusimos de pie el facilitador no fue cogió a uno y ese uno fue trayendo a la persona con la que más con la que más contactos tenía dentro de la empresa y la fue colocando donde el que vi al final se hizo un mapa físico con nosotros puestos de pie entonces claro ahí aparecieron cosas del tipo que había personas que se ponían más apartadas del grupo se formaban distintos grupos como además durante el proceso tú podías coger y mover a quien quisiese pues continuamente veía las tensiones que había entre quien había esas tensiones y tal no sé eso fue uno de los ejercicios durante cuatro horas pues imaginar ejercicio de ese tipo donde se sacan de otras maneras las cosas que muchas veces intentamos sacar de la reunión sentado y hablando si tú te sientas e intentas sacar con quien estás peor en la empresa con quien estás mejor no salen ese tipo de experiencia después de las fases de celebración se quedó cerrado digamos todo lo que habíamos hecho hasta ahora hasta ese momento y empezamos con la fase de soñar y aquí cuando le hicimos las visualizaciones básicamente una visualización para cierrar los ojos alguien te acompaña y te va poniendo un escenario nos pusimos un escenario de cómo sería nuestra empresa ideal en 2017 no cómo sería nuestro trabajo ideal hay hubo gente que incluso ya no trabajaba en sopinés ya trabajaba en el campo recuerdo una persona que trabajaba en el campo con niños y nos sorprende mucho pero bueno todo eso al final lo voy a decir las nueve personas que estaban en sopinés pues todos esos deseos y esos sueños se recogieron y al final se llega a un punto de planificación donde se dice vale ¿qué vamos a hacer para que esto se pueda conseguir en 2017? a partir de esa base fue una forma de tener una empresa de otro tipo evidentemente eso tiene un esfuerzo que hay muy grande con la empresa porque además tienes que estar asumiendo todo ese coste de ingresión de tiempo esas 150 horas son tres talleres de cinco horas prácticamente nueve personas más luego pues implementar todo lo que salga de ahí y tal la verdad que tiene una ingresión muy grande pero bueno sí que es verdad que el proceso pues ha despertado muchísima buena energía ahora todo el mundo está mucho más más penetrado con el proyecto y eso es súper importante bueno lo que voy a decir aquí que básicamente viene a mi adhilo es que tampoco es todo tan bonito y al final pues prácticamente es todo lo que decía no todo el tiempo que invierte en este tipo de cosas pues hay que asumir de la empresa cuando hace este tipo de cosas también salen problemas y salen en una empresa tradicional lo que se hace es intentar apartar todos los problemas dejarlo a margen y tú trabajas y te olvidas de si tienes un problema personal o en tal lado o que sea por intentar olvidar aquí como lo metes dentro pues también tiene sus inconvenientes y luego también hay una parte que es importante y es lo difícil que hace está este modelo tanto por parte de los clientes como por parte de nosotros mismos tanto yo que soy el CEO de la empresa que yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer o no lo debe hacer porque hay unas personas que no lo quieren hacer o es de su área de competencia o bien en la mayoría que no quiere hacer cierta cosa pues es un poco frustrante respecto al modelo tradicional que una persona lleva a la empresa también como digamos como trabajador y tenga la capacidad de hacer lo que quiera entre comillas de tener flexibilidad de poder tener decisiones y tal también es un poco abrumador porque hay gente que no desea ser modelo nosotros en la práctica pues bueno estamos lo que decíamos intentamos seleccionar personas que sí tienen ese modelo y los que no pues mejor que no trabajen con nosotros y bueno ya está ahora habría pensado un tiempo de preguntas que me hagáis si queréis sobre algo que os haya interesado más si queréis técnicamente que explique alguna cosa tipo un punto con los tiempos ¿cómo hacen hacer las cosas? a ver en principio el tema de la hora empezó en noviembre del año pasado todavía no hemos llegado el caso de que habían acumulado tantas horas que tengamos que pagar porque ya veamos que no las pueda recuperar el tema de la hora viene del poder alemán de gracia a que muchos de los auditores que estamos nosotros porque están todavía han tenido una empresa en Alemania pues no han podido trasladar bien cómo se trabajaba ya este tema él nos dice que lo mejor con el tema de la hora es pagar e intentar compensarlo porque pagarla siempre da lugar a a tipos de cosas que son más delicadas tipo que pueda haber un poco de de molestia por parte de los compañeros que vean chiques ahora entonces nosotros lo que estamos intentando es compensar por ahora lo que estamos consiguiendo por ejemplo ahora mismo pues el que más tiene acumulada no son 13 horas que eso son dos días de trabajo a poco un día de trabajo que tiene un poco menos de que un carnet de trabajo luego otra opción que tenemos antes de pagar esa hora justo en un peto es incrementar la jornada de la jornada nuestra jornada no son todas de 8 horas sino que la mayoría son de 7 de 6 de 5 la mía si es de 8 y no se puede subir más pero hay algunas que si son de 7 de 6 entonces si tú tienes una persona de 6 horas con 6 horas que de forma normal está echando más tiempo pues al final lo que hace es subir de la jornada al siguiente mes le sube la jornada puede estar más tranquilo y recuperar esa hora que le he echado ¿vale? pero intentamos ajustar el tiempo al final no tenemos un límite digamos a partir de aquí se está mal lo hemos decidido que lo vamos a observar y también depende de lo que interesa cada uno es verdad que este tema nos está mostrando bastante que se entienda y se utilice bien pero bueno yo creo que es normal porque es que en España de hecho a nivel de normativo también estamos viendo cómo ajustarlo porque en teoría en España esta forma de trabajo no tiene que llegar pero bueno eso es uno de los problemas que se encuentra cuando quieras hacer las cosas distintas que luego desde el punto de vista legal es un poco complicado también nada más la siguiente no fue bien yo tengo una pregunta a la hora de saber la aplicación de la aplicación ¿no se tiene que en alguna norma que publicar la aplicación? por ejemplo nosotros que en principio no tenemos nada que ver con lo que haga el cliente o sea a ver si evidentemente me acuerdo ahora de un capítulo de Mr. Roth que la señora que ha visto la serie si nos piden algo que sea que vaya a contar desde los principios que sea ilegal directamente el tema de la mariposa en Estados Unidos en algunos Estados Unidos y entonces pero bueno uno de los objetivos de este año también que habíamos puesto sobre la mesa era que los clientes o los proyectos que nos llegasen a nivel temática fuesen proyectos que nos motivasen porque es verdad que te llega un proyecto súper claro ahora nos ha llegado de cláusula suelo nos llegó hace unos años nos llegó que estuvimos un tiempo trabajando una de semana santa entonces una de las cosas que queremos intentar que nos lleguen esos proyectos que además nos gustan pero bueno eso al final nosotros lo que hacemos es que vamos descartando los peores proyectos sobre ese criterio y por ejemplo este de la marihuana es un proyecto con inversión en Estados Unidos es un proyecto internacional y solo por la temática no nos lo vamos a descartar pero no nosotros en principio no nos metemos en la temática ahora mismo es algo que no nos impune o sea al final técnicamente da igual o sea que tampoco en una empresa el desarrollo del software el compromiso que tiene el cliente conseguir contigo es un compromiso que adquiere él voluntariamente básicamente por la deuda técnica que se llama al hacer nosotros un desarrollo el cliente siempre le va a interesar más estar con nosotros porque porque nosotros somos los que hemos hecho el desarrollo y somos los que vamos a saber ampliarlo o arreglar un bug más rápidamente aún así si un cliente está insatisfecho y se quiere ir del proveedor nosotros las políticas que se vayan si lo desean no hay ningún inconveniente de hecho el último movimiento que hemos hecho que estamos terminando y implementando y nos está gustando muchísimo es que todos los clientes van a contratar su alojamiento ellos directamente con la empresa de alojamiento que nosotros recomendamos VH nosotros hasta ahora teníamos todos los clientes alojados con servidores nuestros nosotros contratamos un servidor grande con VH tenemos varios los virtualizábamos y esos rojitos se los dábamos a los clientes eso desde hace un año así hemos cambiado la política porque no queremos que haya un vínculo de ningún tipo es decir que si un cliente mañana quiere dejar de trabajar con nosotros no hay que hacer absolutamente nada ni migrar ni nada porque ahí ya tiene el servicio con otro y nosotros lo que ofrecemos es solo mantenimiento de código o soporte para que el proyecto esté bien monitorización por si el proyecto está ocupando ya mucho servidor migrar a otro servidor más grande pero a lo contrario buscamos que no haya ese vínculo porque al final ese vínculo te provoca creo yo clientes insatisfechos también muchas veces clientes que como no se pueden ir pues están insatisfechos y al final el cliente tampoco se va normalmente por lo que te he dicho porque tú lo has desarrollado el software tienes conocimiento y le sale muy caro irse si se va es que realmente lo has hecho mal sois nueve técnicos ¿no? sí menos Maribú que se dedica al tema de finanzas y todo el tema de claro es que en este tema de la informática la parte comercial también es muy importante si no no sé cómo llegan los proyectos a vosotros y cuánto tiempo dedicáis y todos vosotros a buscar clientes a la forma en que trabajáis para cargar proyectos pues nosotros ahora mismo el único que dedica tiempo a cargar proyectos fue yo y o sea en los últimos meses dedica un poquísimo ahora mismo tenemos un poquito de espacio en desarrollo web tenemos disponibilidad pero en aplicaciones llevamos un año prácticamente sin tener problemas de proyectos nos llegan los proyectos casi siempre son yo sé que es algo que me choca mucho de hecho pues las personas que vienen de fuera y tal me choca mucho nos llegan bien referenciados por otros clientes que están satisfechos por SEO desde hace unos meses que se han hallado sobre proyectos y los clientes que tenemos que necesitan seguir o sea también tener en cuenta que los proyectos que tenemos ahora que son 4 o 5 prácticamente con esos proyectos estamos haciendo continuo desarrollo y no necesitamos más entonces en principio el marketing o sea los clientes los busco yo si hay que buscarlos pero luego también como hemos localizado quienes son nuestro tipo de clientes que son startups que acaban de recibir inversión es bastante sencillo entre comillas captar esos clientes yo por ejemplo vamos mucho a eventos donde haya startups o cuando tenemos necesidad de captar clientes vamos más luego también podemos buscar en internet que trata recibir inversión en Capital Semillas estamos haciendo ese trabajo y también contactarlo y ofrecer los servicios y también Google Ads lo tenemos ahora mismo parado pero lo tenemos bien configurado para el tema de desarrollo y si lo activamos pues también a través de ahí nos viene cliente en principio nuestro canal que mejor funciona son los eventos de esencial de donde haya startups lo tenemos vendido y son los eventos funcionan internet tiene un problema creo yo en general y es que los clientes van demasiado a precio y la forma de contactar presencial la ventaja que tienen es que puedes atacar un poco más el valor que tú das mientras que la gente que te contacta por internet normalmente va a valorar el precio si es verdad que yo he percibido que desde que estamos muy enfocados en startups la gente empieza a valorar mucho más eso que el precio porque ya estamos muy diferenciados de cualquier problema tecnológico ya lo habéis realizado tantas aplicaciones además muchas veces una cosa que nos hace convertir más también es el valor que nosotros le damos respecto a la experiencia por ejemplo cualquier proyecto que nos venga prácticamente tenemos lo parecido ya sea en tecnología ya sea en la forma si hay un marketplace donde hay dos grupos de usuarios si es un sistema que lleva GPS si tiene un chat todo eso técnicamente lo hemos hecho y como hemos hecho tantos proyectos de este tipo pues la verdad que ahí creo que aportamos mucho no sé por ahora la verdad que no la necesitamos pero el tema es que claro con la metodología del trabajo que me has dicho me ha sorprendido un poco de que si una estimación de tiempo y luego se prolonga que también la cobráis que eso yo creo que en España que el informático o el trabajo que hacemos está poco valorado en el que el cliente quiere mucho barato y cuanto antes esa metodología yo no sé si en España puede llegar a funcionar si encima no hay un carácter comercial de ir de gastar ¿sabes? a lo mejor funciona funcionaría más el extranjero entonces me ha sorprendido eso por eso te he preguntado lo de carácter comercial que tiene la empresa porque yo creo que en España esa forma o esa metodología yo creo que es difícil el cliente no entiende mucho y quiere mucho barato y cuanto antes creo yo claro pero al final yo lo debí tener en cuenta también yo estoy de acuerdo con eso y de hecho en España nos cuesta más esa metodología nosotros al final tenemos dos tipos de presupuesto los abiertos y los cerrados y si el cliente no quiere abierto se lo hacemos cerrado en el cerrado lo que hacemos nosotros es que metemos nuestra desviación es decir el cerrado te va a costar más caro que el abierto porque en el abierto el cliente es el que asume la desviación nuestra y eso se lo explicamos a los clientes y hay quien lo entiende y hay quien no y hay clientes que no trabajan con nosotros porque es mejor no trabajar con un cliente que te quiera mucho muy barato tal al final una vez que creo yo que tienes el foco puesto en lo que tú necesitas para hacer un proyecto y se lo transmite el cliente además se lo explica le dice mira es que para hacer el proyecto bien necesitas hacer esto muchos clientes que no llegan también nos llegan desengañados digamos por proveedores tecnológicos con precios incluso más baratos también es más sencillo explicarles debido a que ha aceptado un presupuesto de este tipo al final está insatisfecho con el proyecto pero bueno mi experiencia respecto a eso es que el cliente si le defiendes bien las cosas y le explicas por qué lo puede aceptar prácticamente todo siempre que tenga una justificación y al final sobre todo sea bueno para él si tú terminas el proyecto y le has dicho 50 horas inicialmente y te pagas 300 y el proyecto está mal y la experiencia es mala pues el cliente va a estar insatisfecho pero si todo lo haces bien el cliente está satisfecho ¿sabes? y si no pues no hay un cliente con el que debas trabajar aplausos 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 Gracias.